A 10 años del descubrimiento del Boson Heights, es decir, de la partícula de Dios, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo el simposium científico sobre este tema que reunió a científicos de todo el mundo, entre ellos los de la Benemérita Universidad Autónoma de México, que forman parte muy íntima, muy cercana desde hace más de una década de este proyecto. El Boson Heights es uno de los más importantes hallazgos de los últimos años, que explica el funcionamiento de la naturaleza en su nivel más básico. Entre los docentes de la UAB que participaron se encuentra Isabel Pedraza, Jesús Toscano Chávez, Arturo Fernández Telles, quienes han participado en los principales experimentos del CERN, de este Centro para la Investigación sobre Energía Nuclear, allá en Suiza, yo le decía desde hace más de 10 años, ya prácticamente tienen 20 años trabajando en este proyecto.